No, 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 es otra carna, es otra carna Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi Enriqueta que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta Y también el carretón Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi Enriqueta que era yo su adoración Porque ya después de aquella fiesta me robaron la carreta Y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, esperes Pues sin nada me quedé Ni, 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 ni te precipites, dices Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, esperes Pues sin nada me quedé Ni, 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 ni te precipites, dices No, 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 no Gracias por ver el video.